De acuerdo a la opinión, en el 2003 Mayeli Alonso conoció al famoso cantante de música regional mexicana, Lupillo Rivera, durante una fiesta en Chihuahua, al norte de México. Cabe mencionar que en ese entonces Lupillo tenía 31 y Mayeli 19 años. ¿Qué tal? A pesar de que el toro del corrido se encontraba casado, esto no evitó que su historia de amor con Alonso se diera y en abril del 2006 contrajeron matrimonio. ¡Ay, ay, ay! Bien dicen que lo bueno dura poco y en mayo del 2018 el cuento de hadas terminó. En medio de tantas diferencias, la expareja decidió divorciarse, pese a que tuvieron dos hijos. Pero recientemente la también empresaria reveló que estuvieron a punto de hacer crecer la familia con otro miembro más. De acuerdo a la fuente de TV Notas, Alonso remató contra un integrante de la familia Rivera, que a pesar de que no dijo el nombre, confesó que esa misteriosa persona hizo que perdiera al segundo hijo que esperaba del toro del corrido por una golpiza. Tuve un enfrentamiento con alguien, con una persona cercana a él, y sí, perdí mi bebé. No quiero decir el nombre, pero fue una mujer. Fue alguien que tiene que ver con su familia, allegada a ellos. Reveló la exesposa de Lupe. ¡Chale! ¡Qué fuerte noticia! Esta declaración la hizo la influencer mientras se encontraba de invitada en el foro de La Mesa Caliente, donde también reveló que ese momento le generó grandes traumas. Sin embargo, no quiso levantar cargos. Fue algo muy fuerte. De hecho, nunca había hablado así. Solamente a la gente cercana. No levanté cargos porque era una persona muy allegada a nosotros. Dijo Mayeli. ¡Guau! Si dentro de la dinastía Rivera ya existía una polémica, ahora con esta declaración posiblemente las cosas se pongan de cabeza. De acuerdo a la fuente Milenio, Mayeli Alonso negó que el altercado fuera con Rosy Rivera o la difunta cantante Jenny Rivera. Además expresó que su exesposo también sufrió mucho la pérdida de su hijo, ya que se habían involucrado personas muy queridas por él. ¡No manches! Nos quedamos con la curiosidad de saber quién fue el causante de este terrible accidente. Pero te pregunto a ti, ¿quién crees que haya sido la culpable de la triste situación que vivieron Lupillo Rivera y Mayeli Alonso? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejar nuestro like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar. ¡Heta ahí online!